Volkswagen Golf R. Cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos tiene detalles en color azul que lo distinguen del resto de la gama. De serie tiene una pantalla a color, en la que se puede visualizar una brújula o en el caso de tener una dirección activa en el navegador, información de la ruta y el próximo giro. También es posible ver información del audio. Desde el volante, el usuario puede cambiar de canción pero no de medio de reproducción. Si hay un teléfono conectado mediante Bluetooth, en la pantalla visualizaremos el nombre del teléfono, el estado de la batería y la cobertura. Utilizando los botones del volante, se puede acceder al listado de llamadas. En la pestaña Estado del vehículo, si se usa el Golf R en circuitos, hay una opción que permite cronometrar el tiempo por vuelta. Como en el resto de la gama Golf, en el apartado Datos viaje, están todas las opciones del ordenador de viaje, como la autonomía o un velocímetro digital. Dependiendo del equipamiento, utilizando los botones del volante, el usuario puede activar los distintos sistemas de ayuda a la conducción como el Lane Assist.